Yo nunca fui a la universidad, por ejemplo. Es mejor que dices las cosas como están y pienses con la cabeza. ¿Pero qué estás diciendo, milagros? Hay que ver a tu amiga, que siempre se parece. ¿Le estás diciendo a mi amiga que renuncie? ¿Que piense con la cabeza? ¿Que deje de intentarlo? Le estoy diciendo lo que es mejor para ella. ¿Y tú qué sabrás lo que es mejor para ella? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Nosotras ni pensamos, ni renunciamos, ni dejamos de intentarlo. Bueno, ¿alguna vez has estado enamorada de alguien, milagros? Susana. ¿Alguna vez has estado tan enamorada de alguien que no podías dejar de pensar en esa persona? Susana, déjalo. No, ¿verdad? Porque yo sí, y resulta que no puedo dejar de pensar en ti. Y si alguien me dijera que tengo que olvidarme porque es un lío, o que estoy confundida, pues le mandaría tomar por el culo. Porque, pues sí, resulta que, contra todo pronóstico, yo, Susana Romero, soy bollera y estoy enamorada de una monja. Y mi mejor amiga está enamorada de Dios. ¿Y sabes qué? No voy a dejar que nadie me desilusione, ni a mí, ni a mi mejor amiga. Porque, ¿tú te acuerdas cómo se llama nuestro single? Lo hacemos y ya vemos. No lo hacemos un poquito, o no lo hacemos no vaya a ser qué. No, nosotras lo intentamos, lo hacemos y si fallamos, pues a otra cosa, pero lo hemos intentado. ¿Y ahora sabes lo que haría? Pues iría y te plantaría un beso, pero no lo voy a hacer. Con Dios sí que lo voy a hacer. Y ahora, por favor, vete, milagros. La pregunta es, ¿cuántas tomas hemos hecho? No, 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 ya está, la última. Eh, pero, la de mi susto, la de las otras, de las otras, eh, por favor. ¿Ya me has hecho así? No, no me has hecho así. Es que, eh, trae yo, lo primero te trae yo, la se se leí, como en su guardarco. Tengo, 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 tengo. Cuadro. Cuadro. Acción. Es mejor que decir las cosas lo que creo que es mejor para ella. ¿Y tú qué sabes que es lo mejor para ella? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Nosotras no nos rendimos, ni dejamos de intentarlo, ni tiramos la toalla así como así. ¿Has estado alguna vez enamorada, Milagros? Susana... ¿Alguna vez has estado tan, tan, tan enamorada de alguien que no piensas en nada más? Susana... Pues no, pues yo sí. Y no paro de pensar en ti. ¿Y qué? Joder, que se me ha olvidado la frase. Vale, no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Esto es matado, Dios mío. Si nos movemos despacio no somos invisibles, ¿vale? El pavo viene así, ¿qué hace? Así, pero así. ¿Y qué hijo de lo hace? Está grabándolo y salía por aquí. Pero estaba hablando de la iria. Me cago en mi madre, tío. La tortuga, el ermitaño, el amarillo. Yo se lo estaba estudiando. Que se estaban partiendo el culo. Yo pensaba que no. No, no, 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 no. Y las piernas abiertas.